para cambiar un display qué materiales necesitamos para cambiar un display bueno en primer lugar el display hay que adquirir el display en base al modelo si en este caso al modelo no al nombre comercial porque luego hay como se dice confusiones entonces el modelo es MY A-L13 ese sería el modelo aunque en algunas tiendas les pueden vender también en base al nombre comercial pero es mejor tener el modelo en la mano MY-L13 es un modelo de Huawei de la marca Huawei yo sé que no es el teléfono más actual de Huawei pero pues es un teléfono que nos va a servir ahorita qué debo de tener a la mano bueno pues debo de contar a la mano con la herramienta de desensamble debo de contar a la mano con pegamento de color negro debo de contar este o debo de tener a la mano pues un desarmador de Philips tipo Philips un desarmador tipo Philips como este especial precisamente para este tipo de tornillos de cruz si y obviamente este pues hay que contar con el display acorde al modelo del teléfono que vamos a que vamos a reparar bueno voy a voy a ponerlo un poquito aquí a cargar espero que agarre un poquito de carga si ya la batería pues ya debe estar bastante gastada este display lo voy a guardar porque es muy frágil y siempre hay que guardarlo en su este bolsita cuando compres un display o cuando compren los displays hay que darnos cuenta el estado del flexor si si nuestro flexor presenta una ruptura así sea muy pequeña una desoldadura en el backlight por ejemplo esta parte que se llama backlight si este está desconectado o mal conectado que es el touch el decodificador del touch perdón si este o cualquier cosa rara que vean en el flexor pues cámbienlo ¿verdad? o pídanle a la persona que se los va a vender pues que se los cambie entonces vamos a guardar esto de esta forma porque es costoso y es muy frágil entonces hay que guardarlo en un lugar donde no se nos vaya a caer ni se nos vaya a resbalar bueno vamos a comenzar a este a retirar mientras está agarrando un poquito de carga vamos a retirar vamos a retirar un poquito de los tornillitos ¿verdad? aquí no hay problema los tornillitos son de cruz tipo philips es bien importante este es utilizar el desarmador de esta forma nada más con la con con esta fuerza que esta es la técnica para para retirar los tornillitos igual es importante contar con un magnetizador para que pueda yo ir recogiendo los tornillitos y no necesite pinzetas y ya ve entonces ahí van ahí van los los tornillitos hay que retirar todos los tornillitos y es bien importante todos los tornillitos habrá que retirarlos el teléfono este pues fue tirado hay que presumir que también fue mojado ¿cómo nos damos cuenta que fue mojado? bueno aquí hay un en ocasiones hay algún sensor que no lo especifica cambia de color es un papel tornasol vamos a retirar también la la tarjeta SIM ok vamos a ir retirando todos los tornillitos casi todos son iguales entonces los vamos a ir retirando todos los tornillos para poder retirar la cubierta trasera por ejemplo este es el sensor de humedad al parecer el teléfono no no ha sido mojado entonces este vamos a retirar con el tweezers probablemente aquí abajo tenga algún tornillito fue un sello de calidad de de control de calidad o de de garantía perdón ahí está tenía un tornillito entonces aquí en esta parte uno dos tres cuatro cinco seis siete tornillos nada más ahora vamos en la parte superior a retirar los demás tornillitos de la parte superior esto hay que evitar rasparlo porque son las antenas si una es de wifi y la otra es de bluetooth entonces si no queremos tener problemas con el wifi y con el bluetooth del cliente pues mejor hay que tener mucho cuidado con esas antenas si son antenas que se llaman antenas de cuadro se usan desde los años veintes del siglo pasado desde hace casi cien años en los receptores acuérdense que el principio de funcionamiento de todo teléfono celular pues es un radio si un radio transector o sea transmite y recibe al mismo tiempo bueno al parecer ya están todos los tornillitos si ya que están todos los tornillitos bueno ahorita si voy a desconectar para poder abrir aquí ya ya retiré esta parte si ya está retirada esto precisamente son las conexiones de la antena y de la bocina buzzer vamos a ir retirando poco a poco esta cubierta de la batería y también hay que ir retirando esta cubierta superior con cuidado ahí está esta cubierta y la cubierta de la batería ya está vamos a retirar nuestra batería y pues vamos a tener que quitar también nuestra nuestra batería porque si nos va a estorbar para para colocar la la pila nueva entonces aquí si vamos a tener que hacer uso de nuestra palanquita y tratar de no de no maltratar mucho nuestra nuestra batería y también hay que tomar en cuenta que hay un un flexor abajo abajo y 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 Ahí va cediendo. Ahí va cediendo. Ahí va cediendo. Este es importante. Vamos a retirar el display por completo. Para ello vamos a utilizar la pistola de aire caliente a una temperatura de 280 grados. Igual comenzamos a calentar desde la parte de abajo. Aquí lo que me interesa que ustedes vean es la técnica de cómo se retira el display. Y el pegado de la otra pieza. El flujo de aire pues está precisamente al máximo. Vamos. 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 Tocamos el display para verificar también la temperatura. Esto es con la finalidad de checar que también el pegamento pues ya está lo suficientemente derretido. Y podamos, este, podamos revisar esto. Bien. Por la parte de abajo comenzamos a levantar, así que con mucho cuidado. ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya se levantó por completo el display. Dicho, toda esta parte la podemos ya despegar. Faltaría la parte inferior. Listo. 2. 4. 3. 4. Se rompió. Vamos a calentar esta parte de arriba. A poderlo retirar. Por completo. Hay que tener mucho cuidado con los vidrios. De hecho este es el flexor. Ya aquí ya. Ya está. Ya está nada, ya era basura. El display. Ok. Ok. Vamos a retirar esta parte. Todos estos vidrios. No olviden que así en pedacitos pueden brincar hacia los ojos. Hay que usar de preferencia unos gobles. Hay que cuidar también mucho las manos porque se puede encajar en un vidrio muy fácilmente. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque este es el sensor de proximidad. Entonces lleva una gomita. Y también este en esta parte es el cubre polvo del auricular. Entonces hay que darle una limpiada también. En ocasiones lleva también un. Una pieza de metal que no es el caso. Sí. En este modelo. Pero a veces lleva una rejilla. Aquí estoy ya retirando por completo el. Los pedazos de vidrio. Esto debe quedar lo más limpio posible. Y todo esto. Porque pues va a descansar ahí el otro. El otro display. Más si tenemos aquí la. La brocha. De una vez la. Pasamos. O un trapito. Que nos permita retirar todo el polvo. Que quedó. Sí. Y recuerden que esta basura. Debe de ir. Precisamente. En vuelta. En algún papel. En una. Alguna hoja. Para evitar que. La persona que maneja. Los desechos. La basura. Este. Se nos vaya a cortar. O vaya. O vaya a haber algún accidente. Con ese tipo de basura. Entonces hay que. Envolverlo. En una hojita. Este. Este. Con la precaución. Pues de que. Pues de que. Pues ahí los. Los vidriecitos. No. No se nos vayan también a caer. ¿No? Entonces. Este. Aquí. Pues hay que ir. Levantando los vidriecitos. Y. Colocándolos aquí en la. la hojita. La hojita. La hojita. Hay que. Tener toda esa precaución. Ya tenemos más o menos nuestra. Mesita limpia. Vamos a hacer. Ahora. La maniobra de. Pegar. El display. Yo ya lo probé. Ya hice toda la. La. La función de. De probarlo. Este. No tiene ningún problema. Vamos a utilizar. Pegamento de color negro. Este pegamento. Es de secado rápido. Entonces. Lo hace un poquito rápido. La colocación aquí. Del pegamento. Es bien importante. De hecho. Casi crucial. Porque de ahí va a depender. Pues el. El pegado. La calidad del pegado. Del. Del trabajo. Ahí está. Igual en esta esquina. Pues. Puedo ponerle un poquito más. Sí. Ok. Ahí está. Este. Vamos por el. Por el display. En el display. Pues. Ponemos también. Un poquito. De. De pegamento. Principalmente. En estas orillas. Sí. Igual aquí. El exceso. Si hay que quitarlo. Si es que nos excedemos. Hay que tener mucho cuidado. Con el exceso. De pegamento. Porque. Puede llegar a. A manchar el. El display. Y no queremos que eso ocurra. Bueno. Vamos a. Mimpliar un poquito. Mimpliar un poquito. Esto aquí. Hay que retirarlo. Pasamos por aquí. El flexor. Voila. Ahí queda nuestro. Display ya pegado. Sí. Sí. El pegamento es de. Les repito. Es de. Secado rápido. Entonces. En diez minutos. Ya va a estar. Ya va a estar seco. Sí. Nada más. Hay que. Pues. O así. Oprimirlo. Un poquito. Igual de los lados. Para que. Este. Pues vaya. Ahora sí. Que se vaya pegando. Sí. Y. Pues. Esa es la. La. La manera en que. En que se va. A pegar. Este. Este tipo de. De display. Ya más faltaría. Del otro lado. El flexor. Acomodarlo. Y. Este. Pues. Conectarlo. Para que podamos. Este. Cargar. Poco a poco. La. La batería. Y. Este. Ya. Este. Este. Que ese teléfono. Pues. Vaya. Vaya. Cargándose. Sí. Bueno. Pues eso. Eso sería. Todo. Sobre este. Pegado. De este. De este display. Gracias.